Está pasando en RBD, porque ahora ya salió Guillermo a hablar, ¿era el manager del RP? ¿Sí le robó o no? Pero es que traen un problema. Traen un problema, porque Guillermo formó parte de, sí, de los managers de RBD, se incluyó en esta gira y, bueno, se había rumorado que había robado dinero. ¿Cómo? Dulce María salió esta semana a decir que sí, que había un tema legal, que se sentía decepcionada, porque no era el momento indicado ni tal vez la persona correcta para hablar del asunto. También el esposo de Maite Perroni salió a, entre indirectas, confirmar que sí había pasado un tema legal, que sí había sucedido este robo y ahora él, a través de este comunicado, sale a decir que, pues bueno, hay muchas cosas que están desinformando la situación. Que ya se realizó una auditoría, que en esta no se mostró que hubiera algún desvío por su parte ni por la agencia a la que también están, pues sí, digamos que poniéndole el ojo en la mira. Claro. Y ahora dice que, a pesar de esto, de que ya se hizo la primera y no salió nada, se va a hacer una segunda para rectificar que, pues, él no tiene nada que ver entre que vemos, diremos... Verás y manzana. Sí, no, más adelante veremos qué más pasa. ¡Suscríbete al canal!